Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Como el fuego arde Tu palabra en mi corazón Purifícame con tu fuego Señor Arde en mí Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde 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 en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde en mí Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde en mí Arde en mí Arde en mí Que el Espíritu del Santo Dios arda en mí Arde en mí Arde en mí, que el Espíritu de Santo Dios arda en mí Pase en mis huesos, que siento aquí Señor Consúmeme, hazme tuyo Arde en mí, arde en mí Que el Espíritu de Santo Dios arda en mí Arde en mí, arde en mí Que el Espíritu de Santo Dios arda en mí Arde en mí, arde en mí Que el Espíritu de Santo Dios Arda Arda en mí Arda en mí Arda en mí Sí, arda en mí Arda en mí